Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Nots, Lerba, visita Nots for TVM2. Nots for TVM2.